Me parece muy importante que dentro de este contexto que te estoy narrando haya reaparecido públicamente la niña Loli, Mariana Antoniali. Mariana que me responde, me contesta un mensaje, obviamente que mi intención era la posibilidad por ella de hacer una entrevista, de hacer una nota, sabía que esto era prácticamente imposible, sé que ella ha decidido desde su separación de Rial hace mucho tiempo, ya hace varios años, tomar esta drástica decisión de no solamente irse de la Argentina, si bien va y viene, sino, bueno, no decir absolutamente nada, ni de su actualidad, ni de su vida, ni obviamente de su pasado en el cual está Jorge Rial. Quería hacerle una nota, ella me dijo que, ahora te voy a decir lo que me dijo, obviamente, y la reacción y todo lo que hay que para contar, porque la reacción de Loli Antoniali describe, me parece a la perfección, la situación, perfecto la describe. Ahora te voy a contar qué fue lo que me dijo, una conversación que arranca primero con esta propuesta de nota, en medio de esta situación de Rial, dramática situación de Rial, y ella me responde lo siguiente, me dice, Ay Juan, me dice, agradezco tu tiempo y por querer brindarme siempre un espacio, pero no tengo nada interesante que contar, me dice Daniel Loli. Después, después de esta respuesta de la niña Loli, yo obviamente le pregunto si quiere decir algo sobre Jorge Rial, digo, porque no fue una situación más la de Rial, no es que tiene 40 internaciones, no, o sea, lo que le pasó a Rial fue algo límite, de verdad, estuvo muy mal, al borde de la muerte. Y acá es donde a mí me sorprende la reacción de la niña Loli, porque, digo, por más que vos no quieras hablar de tu vida privada, ni de lo que pasó, ni del pasado, que dicho sea de paso, lo ha hablado en algún momento, no es que nunca habló de lo que pasó, sí habló, pero en los últimos años ha desaparecido por completo, desaparecido por completo. Y cuando le digo, le hago la pregunta si efectivamente quería decir algo sobre Jorge Rial y sobre esta situación que Jorge vivió hace unos días en Colombia, lo que ella me dice es que tengas lindo día, Juan. Un abrazo. Que tengas lindo día, Juan. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto silencio? Ella está en todo su derecho de decir lo que quiera, ¿no? Pero digo, una persona que fue pareja de ella durante un tiempo y que estuvo tan mal, no se merece ni siquiera, por ejemplo, alguna reflexión de, bueno, me alegro que esté mejor, algo, alguna frase, hasta por compromiso les diría. Bueno, Mariana me responde de manera muy escueta, fue, a ver, muy generosa en responderme, le agradecido me responda porque la verdad que la línea Loli en los últimos años no ha hablado con nadie, nunca dijo absolutamente nada. La han ido a buscar al aeropuerto, ha rechazado a todo tipo de cronista, no decía ni a. Por eso, que me responda, la verdad que se lo agradezco, se lo agradezco. Veremos si en algún momento podemos, obviamente, concretar la nota. A mí me encantaría, hay muchas cosas para preguntarle, pero no solamente de Real, sino también de su actualidad, de lo que está haciendo. Se hablaba de casamiento hace un tiempo. Bueno, repito, y creo que tenemos el chat para compartirlo también, para que vos lo veas. Este es el chat, este es el chat. Ella me dice, ay Juan, agradezco tu tiempo, y por querer brindarme siempre un espacio, pero no tengo nada interesante que contar. Yo ahí le digo, que le iba a escribir más adelante. Le quería preguntar, obviamente, cómo tomó lo que le pasó a Real. Y ella me dice, que tengas lindo día, Juan, un abrazo. Por eso digo, para mí, está todo dicho. O sea, un silencio, un silencio, que describe a la perfección todo. A mí me llama la atención, poderosamente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una situación más. No es que surgió el tema de su relación con Real hace ahora, ¿no? Se retomó, y ella no quiere hablar del tema. Perfecto. No. Estamos en una situación límite, repito. Estamos con una persona que estuvo al borde de la muerte, literal, que fue pareja de la niña Loli, y Mariana decide no decir absolutamente nada de nada. Mi pregunta es clara. ¿Por qué? ¿Por qué decide tomar esta medida de no decir absolutamente nada? Porque ella sabía perfectamente que yo seguramente le iba a preguntar por el tema real. Es el tema del momento. Responde generosamente, pero después decide no emitir ningún tipo de término ni de nada. Por eso a mí me llama poderosamente la atención esta reacción. Aunque me parece que esto de evitar, evitar responder todo tipo de cosas sobre Real, bueno, termina siendo claro de alguna manera y coherente con todo lo que ella viene diciendo o no viene diciendo en realidad estos últimos años. Por eso digo que reaparece públicamente la niña Loli en medio de la situación tremenda de Jorge Real. Por eso es muy importante. Porque su silencio también dice cosas. Y porque además, en la semana seguramente más difícil para Jorge Real en su vida, bueno, la niña Loli contesta al periodismo. La niña Loli me contesta a mí, aunque no quiera hablar del tema. ¿No? Eh...